Viendo Canal 6 de Colcabro Anualmente los océanos recogen el 25% del CO2 presente en la atmósfera Y a propósito, este 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos Decretado por la UNESCO en el año 2009 Un día que en Colombia se celebra por partida doble Somos muy privilegiados porque tenemos territorio marino en el Caribe pero también en el Pacífico Y eso le da una enorme importancia al país Los mares cubren más del 70% de la superficie de la tierra Les invito a que se den el viaje y conozcan muy bien lo que tiene que ver con esa gran riqueza natural Y es que entre el 50 y el 80% de la vida se encuentra bajo los océanos Tenemos una gran diversidad marina, una muy amplia diversidad marina Pero también tenemos comunidades que dependen de esa diversidad Cerca del 50% del territorio colombiano es marítimo Por eso, Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, hace un llamado a cuidarlo Es la hora de mirar hacia ese territorio nacional que tiene esa gran riqueza y que nos genera también una gran oportunidad El océano es importante y que nos da vida No tiren desechos a los mares Es importante cuidar los océanos porque es un recurso natural Y para aportar al desarrollo sostenible de estos, el gobierno nacional creó la Comisión para los Océanos Son 928.660 kilómetros cuadrados Estamos haciendo desde la Comisión Colombiana del Océano y las instituciones nacionales Una invitación muy especial para que desarrollemos el océano de manera sostenible Este será el día en el que el mundo se una para concientizarse del cuidado de los océanos Y de sus especies majestuosas Catherine Castaño les informa desde Bogotá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!